Oficialmente, las vacaciones del rey Felipe terminaron y tanto él como su familia se encuentran en Madrid, desde donde retomará su agenda en cuestión de días, sin embargo, sus días de verano le dejaron gratas experiencias y un dato en particular que, indudablemente, no esperaba. Tal vez lo anime a repetir ese viaje de forma más recurrente hacia las comunidades autónomas, desde donde lo recibieron con los brazos abiertos en lo que representó el disfrute de masas que tanto necesitaba la monarquía española en plena crisis institucional. El rey Felipe jamás pensó que su estilo se impondría entre los españoles. Pero todo parece indicar que la opinión pública le ha perdonado los pecados que su padre cometió, y por tal razón le han devuelto ese gesto con una imitación a su persona que no ha pasado desapercibida en los mercados. La guayabera se convirtió en el sello personal del rey de España durante su viaje de verano por todo el país, prenda de vestir que sin saberlo, se volvió tendencia desde las últimas semanas. Por lo general, este tipo de logros los hace la reina Leticia, quien es considerada una referente en el mundo de la moda, pero de esa forma se confirma el importante nivel de influencia que el jefe de estado puede tener con su atuendo. Se trata de lejos en un outfit que mezcla la comodidad y la elegancia en la época de incesante calor, y es que él no ha dejado su lado refinado a pesar de ya no usar tanto los costosos trajes de diseñador. Tan solo basta con entrar en las diversas páginas de comercio electrónico en España para darse cuenta de la alta tendencia que hay con las guayaberas, coincidiendo con la culminada gira del rey Felipe. Esto no es casualidad, se trata de una estrategia que su majestad implementó con la intención de apoyar a la industria nacional, cuyo sector se vio altamente afectado durante la crisis del COVID-19. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.